Mocoa Oye con agua desde el Coliseo del Barrio Jardín en la ciudad de Mocoa Participando en una feria en el marco de la tercera biotravesía Mocoa 2024 Les quiero compartir la experiencia del día de hoy aquí en Mocoa Los participantes les vamos a brindar la atención de que puedan conocer Putumayo Toda su muestra empresarial, microempresarial o agroindustrial En este caso estamos participando desde Puerto Caicedo Con el compañero de producción de vinos de azaí y vinos de coca Y en mi caso como agencia de viajes operadoras Con el fin de promover el destino de Puerto Caicedo La ruta de la regata y la biodiversidad que ofrece el río San Juan La ruta de la regata y la luz de Chino El día de hoy estamos participando en un espacio que nos concedió la administración de Mocoa en una muestra agroempresarial de un evento de ciclismo. Cuéntanos cómo es eso. En realidad en Mocoa hemos desarrollado la biotravesía aproximadamente hace tres años. Estamos esperando recibir aproximadamente 900 mil personas el día de hoy. En realidad la ocupación hotelera está full. Estamos acá con también empresarios de turismo promoviendo paquetes turísticos. Nos acompañan a Quimpa y queremos conocer esas energías que está haciendo acá en Mocoa para así empezar a desarrollar esta estrategia comercial en Puerto Caicedo. Magnífico. O sea, el aprendizaje que nosotros vamos a obtener gracias a la apertura que nos concede en Mocoa nos abre las puertas porque hoy estamos conociendo a unas personas que se envuelven en el sector de la actividad, del deporte como tal. Pero son personas que consumen, que les gusta visitar destinos y promover destinos. Entonces, como los vinos de azaí, como Franklin, como viendo el río San Juan, son mecanismos de una forma de promover el territorio. Continuamos en la feria de Mocoa. Y en este stand les quiero presentar una curiosidad de la parte empresarial. Te digo curiosidad porque se necesita de la pericia y el apoyo de la familia, pero más las ganas de la persona para emprender. Aquí les presento a Angeline, de tan solo 10 años, y nos va a mostrar en qué consiste el apoyo de su emprendimiento que está presentando hoy en la feria de Mocoa. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces? Sí, yo elaboro jabón que es artesanales de glicerina, son 100% naturales. Y así hay una contaminada de alimentos. Como, por ejemplo, tenemos jabón de arroz para hidratar la piel, estanciarlas. Hay jabón de púlpuma para evitar los puntos negros, de las letras, de las rugas. Hay jabón de... Hay jabón con puñetitos para los niños, para que se no queden a bañarse. Hay jabón de avena y piel para hidratar la piel. Hay jabón de púlpuma para la pareja. Si no tienes pareja, te ayudas a conseguir. Ya tienes tu pareja, te apures más. Hay bálsamos hidratantes para tus labios, porque no tienes secos y tenientes. Hay jabón de púlpuma para los niños, porque no tienes secos y tenientes.